Buenas, estamos hablando aquí en las series de Entiende tu contrato y qué significa tu contrato. Estamos hablando en este video de ocupancia y posesión. Ocupar una residencia obviamente tiene sus cosas. Cuando uno está vendiendo la propiedad, salvo que uno haya seleccionado sección 6B del contrato, uno tiene la obligación como vendedor de entregar el sitio vacío, vacío sin bienes personales, dando las llaves del sitio, la cosa de abrir el garaje, absolutamente todo eso. Si uno selecciona la opción 6B, significa que no tiene un inquilino ahí o que puede haber un rider adicional que dice que el vendedor se queda ahí por X tiempo. Siempre incluyan ese rider y las consecuencias por el vendedor no salir a tiempo especificado. Lo más importante que toca entender aquí es que si hay un inquilino, cinco días a máximo, cinco días después de que todas las personas firman el contrato. Así que si es efectivo el primero de mayo de tal y tal, el 6 de mayo a más tardar, el vendedor tiene que dar la información sobre el contrato de arrendamiento, los términos, quién está ahí, cómo se ha comportado, todo eso. Y de ahí, ya cuando haya recibido eso el comprador, el comprador tiene esa oportunidad por cinco días máximo más de revisar toda la información y decir, sí, sabes que estos términos me sirven, sigamos con el contrato, o decir, no, no sigo con el contrato, no me gusta ese contrato de arrendamiento, no estoy dispuesta a comprar esta propiedad. Si el comprador se le olvida o no dice que no acepta esos términos, tenaz porque le toca seguir con el contrato porque pasó el tiempo de los cinco días. Así que es esencial entender el tiempo que el contrato da para hacer esas cosas del vendedor y del comprador.